Buenas noches, buenos días, buenas noches, buenos días. Buenas noches, buenos días, buenos días, buenos días, sin mucho intento, sin maridales, sin fe, mi nombre de Dios. Vamos a hacerla de todo como Dios manda, con alegría, con una sonrisa, con felicidad, la cruzada también te muestra. Es de nosotros, tanto Brasil o en la ironia, tú sabes, salsa de calle, salsa de alma, salsa de corazón, la salsa tuya, la salsa de mi aboriba, la salsa de nosotros, salsa 2018, pirula con la tribu, ¡Ajá, Marilón! 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 ¡Ajá, Marilón!